Diciembre de 2023, Geno Luna Park ¿Eh? ¿Qué es esta verga? ¿Quién la aprobó? Esto a mí no me representa. ¡Fede! ¡Fede! ¡Pollo! ¡Ey! Escuchame una cosa. ¿Quién aprobó esta fiesta en el escenario? Yo no aprobé esta mierda. Yo no voy a pagar por esto. ¿Otra vez celebrando con mi plata? Esto no me representa. La gente vino a hacer plata, no vino a celebrar. ¿Qué están haciendo? ¿Quién no aprobó esto? ¿Dónde está Fede? ¡Fede! ¡Fede! ¡Bajalos a todos del escenario! ¿Cómo la apago? ¿Cómo la apago? ¿Todo bien? Venga, pasen muchachos. Vamos que tenemos que hacer un montón de cosas. Vamos. Bueno, hay que coordinar un montón de cosas. Hoy es el Luna Park. Es un día que hace dos años dije que iba a hacer. Yo avisé que lo iba a hacer y lo logré. Así como hago todo lo que quiero en mi vida, me lo propongo, lo ejecuto y lo realizo. Así que hoy van a presenciar el backstage del Camino al Mellor. Solo ensinas. Y debería de lavarme los dientes, bañarme y ya en un ratito encargar para allá. Vamos a almorzar ahí con el Mero Mero, mi amigo que viene a cantar. Yo voy a entrar con el Mero. Así que bueno, vamos a tomar algo. Vamos a hacer un breve desayuno, ¿o no? No me gusta tomar café a mí. ¿Sabes cómo desayunan los hombres? Mirá, te voy a mostrar. Voy a hacer un omelette. Hornela, que es mi asistente personal, está en la peluquería. Así que me tengo que cocinar. ¿La concha de tu madre? Como la sartén está sucia y no la quiero lavar, ¿la ves? Está sucia. Entonces lo voy a hacer en una olla. Tendemos acá, para que se caliente. Vamos a usar el spray. Ahí está. ¿Entendés cómo es la movida? Esto a la mañana para regular la acidez. Soy adicto a esto. Son dulces estos. En el frío calabozo de un penal. Mirá, primero. Palancha. Aparecido primero, ¿eh? Bueno, vamos. Un huevo. Dos huevos. Tres. ¿Sabes cómo se va a poner? Atún. Calle, jela. No corta esta verga, boludo. Ya fue. Hago la solución palestina, mirá. Loco, las mías, entornar. No, boludo. No te vas a estimar. ¿Cómo te pensás que abrimos en el ejército, boludo? Con la faca, boludo. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Escápate, por favor. Me acosté re tarde. Fui a la madrugada a ver cómo estaban posicionando la silla y eso. Y me acosté re tarde. Uh, tengo hummus, ¿crees? Un poquito de hummus. Ya está listo, mirá. Huevo con atún, ¿ves? Olvidate, perro. Esto es lo mejor que hay. Este es el verdadero desayuno de campeón. Y ella destruyó el amor. Un poquito de sal. La encontré. Un poquito de ají. Un poquito de sal. Ahí estamos. Más feliz. Huevitos con atún. Igual me parece que más atún con huevo que huevo con atún. El otro día me viniste sin corpiño. Me voy a fumar una mano en el camanín del Luna Park, pero me falta el encendedor. Vení, acompáñame. Vamos a buscarlo. Acá hay que bajar, ¿eh? Listo, perro. No me gusta el arte. Mirá, hay arte que está bueno, hay arte que vale la pena, calculo yo. Pero hay cada arte que es un nene que mea un cuadro y lo escupe. Uh, no. Es el renacimiento francés del meo. Dale, chupame una p***, boludo. Después yo soy el Chanta, la c*** de tu madre. Esos videos que ponen los baldes, ¿viste? Que tiran los baldes de pintura y hacen así, salpican. 10.000 dólares. Chupame una p***. Bueno, ya estamos. Así, a ver si fuimos con este o con fósforo. Pero hay algunos entusiastas que dicen que con fósforo mantiene el... Porque la llama tiene el sabor de madera. Entonces, para mí ya entras en cualquier gilagra. Me tengo que cepillar los dientes, bañarme y ya en un rato nos vienen a buscar. Mirá, esta cadenita me la regalaron dos de mis amigos antes de irme a Israel. Ale y Seba, ¿lo ves? Ale viene hoy y Seba está privado de su libertad. Le dieron 28 años por matar a una vieja. Y parece que entró a robar falopea de un paternal y la vieja se retobó y le pegó un... No era mi amigo cuando era c***, ¿qué querés te diga? ¿Qué sé yo? Esto me lo dio a los 17 años. Chabón cayó sopre 10 años después. ¿Qué va a ser? ¿De mi culpa? Ah, bueno, ¿no? Claro, yo me fui al ejército, hice mis cosas y bueno, ellos la vida les pegó más duro. Nunca me había repetido haber estado en la guerra. Si es necesario, boludo, tenés que dar tu vida por una causa, lo mejor que podés tener en tu vida es una muerte digna. ¿Te imaginas una muerte sin sentido? Chocando un auto contra una pared. En cambio, morir por una causa, saber que tu vida se adjudica a una causa que la diste todo por ella. Una verdadera muerte digna, bueno, es lo mejor que te puede suceder. Bueno, ahora yo me tengo que bañar. ¿Tú querés bañar conmigo? Dale, no callás que me tengo que bañar. Tengo que, ya me sentí otra la ropa, la vestuarita. Lo que sí voy a poner el cinturón en la bolsa que corresponde. Porque yo tenía, vamos a decirle amiga, que me enseñó que el cinturón se tiene que poner en la bolsa y que si no, se echa a perder. Y que hay que cuidarlo. Así que, y tengo la tragedia, que elegancia la de Francia. Los mocacines los metí ya en la, bueno jota perro. Los mocacines los metí en la valija. Vamos así nomás. ¿O no? No quiero ni pensarlo, amor. La Restinga no es sponsor, pero me lo dejaron a costo. Así que el que no compra la Restinga es un chupapil. Bueno, llegó el auto, así que vamos a ir. Hay tiempo igual, ¿no? Todavía. ¿Todavía me puedo arrepentir o no? No, porque hay gente que me mandó que ya está viajando de Formosa. No, no, no. Ya hay mucha gente preparando, haciendo cosas. Estamos, ¿no? ¿No viste vos? De la una mañana que estamos hoy. Terrible, ¿no? Sí. ¿Y no te cansa? No, estoy acostumbrado. ¿Estás acostumbrado? ¿Y cuándo dormí? ¿Eh? ¿Cuándo dormí? Dormiré mañana. Yo cuando me tenía que mudar a Argentina, a propósito busqué algo cerca de Luna Park, pues sabía que lo iba a hacer, ¿viste? Vos decís que iba a ser largo, para mí se iba a pasar volando. No, no, no. Porque está hermoso. ¿Hil no yo o no? Y hubo billete. No, no, no olvidás. Mirá que no le discutí que esta máquina es cara, que esto... No, no, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y si hay un problema? Dos, tres teléfonos, la solución. Y ya está, el toque. Siempre. Me dan el vuelto y todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es re mafioso. No, y sí, él dice que está hasta las bolas. A mí yo hasta que no vea todo lleno, no lo asumo, ¿entendés? A mí me cuesta. Es la primera vez que lo hago y no saben lo que la luché para hacer esto posible, ¿entendés? Entonces... Buen día. ¿No ves qué dice ahí? ¿No ves qué dice? Ahí estamos. Este es el camarín de Luna. Mirá qué lindo. Si las paredes hablaran, ¿no? Está todo el piso pegajoso. Rodrigo Bueno estuvo acá. El Diego se casó acá, se bañó acá. ¿Y ahora quién se baña? Marito. ¿Vos te acordás un poco la letra? ¿Te la acordás? No, la sé de memoria. Mirá, bebé. Sí, sí. ¿Tú sabes con la jita que vas a tener? Porque la gente acá... Ahora voy a tirarle... Mi camarín me la corté un par de semanas, pero ya la retengo. ¿Vos dormiste algo? ¿De qué hora estás acá? No, llegué hace un ratito nomás. Pero vine a la madrugada a ver cómo estaba la cosa, ¿viste? Vine a ver cómo lo estaban armando a la madrugada. Sí. Como para inspirarme, ¿viste? Pasá, Mero. Mi casa a tu casa. Primero entro con la remera de excursio. Después me pongo la remera de la NUM. Después me pongo otra remera de la NUM que falta porque estoy esperando a la vestuarista. Después me pongo un traje que está ahí. Y después... Cuidado los zapatos, perro. Que tengo que salir. Y después, no sé, parece que me quedo en traje. Y eso va a ser todo. Espero que les haya gustado. Chau. ¿Está ahora a nivel X? ¿Nivel X está, verdad? ¿Y los jueguitos? Hola. Esto fue Mortal Kombat para GameCube PlayStation 4. Espero que les haya gustado. Chau. Él agarra y me dice... Me invita a... Quiero contar mi historia, quiero empezar a... Quiero contar mi historia porque quiero contar lo que yo hice, qué sé yo, donde llegué a papá. Bueno. Digo, dale, vamos, vamos. De segundeo, de una. Y en un momento me dice, Micio, acordate de mí. ¿Qué? Voy a hacerme una par. Y el día que voy a dar una par, vos me vas a presentar. Porque nosotros, cuando hicimos el enviado a mi hijo, yo voy a hacer una par. Y cuando vas a dar una par, vos me vas a presentarme. Y me llama por teléfono, el otro día, me dice... Hey, Micio, ¿qué? ¿Estás sentado? Ah, ¿qué hacés, Maurito? ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? Me dice... Puta madre, no, si querés me siento, le digo. Y le digo, ¿qué pasó, boludo? Che, voy a hacer una par. Y le digo, me estás cargando, le digo. Y Barley me dice, sí, boludo, no, te felicito, boludo. Y obviamente, me vas a presentar, boludo. Ah, boludo. Te falta ahora nada más, subirte a pelear con alguien en el ring, ya está. Parece, ¿verdad? Igual te parece, ¿sabés qué pasa? Que yo, si fuese el rival de este, tendría miedo. Ah, sí, re bordo. Pero no por el... Ahora, porque si vos te enfermás, y decís, loco... Sí, pasa que me enfermé con la NUM y desprioricé cualquier otro tipo de cosas. Bien, perfecto. Ahora estás en esto, mirá que empezaste en full NUM. Y, boludo, yo... Si no, no llegás. Horne está 24-7 conmigo, no hago... Yo no hago nada que no sea para esta causa. Desde el minuto uno, ¿entendés? No... Me levanto, me voy a dormir, no hay nada... No paro. Todos los días, cada segundo, todo lo que hago. Si me voy a un lado, si vuelo, si voy... Todos por la NUM. ¿Entendés? Boludo, es que... Estoy comprometido al 100. Hasta anoche estuviste a full. Pero al estar así, no tengo tiempo. Ni de pensamiento negativo, depresión, ansiedad... No puedo. ¿Entendés? Decir que Maurito es un estafador, decir que es una estafa piramidal, decir que esto no sirve, decir que soy mentiroso, decir que no fui al ejército israelí, todo lo que... Ellos lo que buscan no es lastimarme a mí. Ellos lo que buscan es autoacariciarse a ellos mismos para saber y estar tranquilos, que no es que yo lo logré de buena fe, sino que lo logré por malo. Y ellos... Y como yo soy bueno... Si el que tiene plata es un hijo de puta, yo no quiero ser un hijo de puta. Entonces no quiero tener plata. Pero boludo... Eso es lo que inyectaron muchas agendas de izquierda a que la gente entienda que no hay que tener plata, que hay que depender, ¿entendés? Y yo voy a lo que voy va muy en contra, pega muy en contra de eso. No, pero aparte la gente, boludo, si Jesús camina sobre el mar, le van a decir no, camina sobre el mar, no, es porque no sabe nadar. Dale, boludo, está caminando sobre el mar. Siempre le van a buscar el pelo al huevo. Sí, boludo. ¿Entendés? No hay... ¡No vamos a morir algún día! Y hay que meterle a otro. No, yo este todo vendido. Vendido. ¿Y este rojo se vendió? Ese rojo se está vendido. Porque a mí lo que me... No me agarra. Claro, lo que me preocupa es, por ejemplo, la primera fila al lado de la... No se ve un carajo. Hay una pantalla... ¿La de arriba se me va a ver a mí también? O la de arriba solo un texto. ¿Esta es la para la transmisión de YouTube? Exactamente. Gracias por estar ahí, los que nos están viendo, ¿eh? Gracias por compartir este momento tan loco. Gracias a la pantalla, gracias. Gracias, Mátimo. ¡Oh, sí que se ha descartido! ¡Levanten las manos! ¡No se abierta! ¡Sigan luchando! Ahí lo vamos a probar, ¿eh? ¿Qué cosa decimos? Bueno. Hablo con este, entonces. Solo porque me lo pediste, por favor. Siempre con respeto y humildad y cumbia. Está bien, ahí va. Ahí está. Este es el verdadero look millonario, ¿no? ¿Y, Micio? ¿Te estás motivando? Te dije que le iba a llenar a perro. A ver, voy a chubespear un poco. ¿Qué es, guacho? ¿Eh? ¿Qué lograste, loco? Te dije, boludo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Polete de tierra! ¡Polete de tierra! ¡Polete de tierra! ¡Por uno! ¡Dijo dos! Vos es de la peli... ¡Falsa película! Machioni Fuerte aplauso Trajiste la falsa película De Tierra del Fuego viniste vos No, trajo a Tierra del Fuego Y vos, estabas en Miami Este es la Tierra del Fuego Alejo ¿Todo bien? Mauricio, Gabriel ¿Quién Mauricio Gabriel? José El mural, el mural Aplausos del alto mural, Silso Damián Martino Que se acerque también Y María Atoni A ellos dos les quiero decir algo Ellos vienen de Necochea Y a vos se te hacía difícil venir Te prometo, te prometo que no te hice venir en vano En un ratito vas a entender por qué te hice venir Te lo prometo ¿Ok? Aplausos ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien Cuando factura Los primeros 10 mil dólares Jhonny ¿Qué le pasa? Padre, ayúdalo La ansiedad Yo sé que sabés A Invitar una cena a Maurito B Cambiar de usuario en Amazon C C Gastar lo más que se pueda en fiestas Y B Cerrar la tienda y abrir otra A B C O D A Y la respuesta es Correcta Correcta Vamos Bien Te ganaste una beca querido Muy bien En esta sección pensamos En esta sección pensamos hacer nuestro propio canal de televisión Por así decirlo ¿Aún la fueron a un programa de televisión? ¿Aún la fueron a un programa de televisión? En el programa de televisión cuando uno va Ustedes pasan a ser como un público obediente ¿Correcto? Porque hay ciertas órdenes Que uno tiene que cumplir en el programa de televisión Si yo les cuento un chiste Para no se me quedara mal en la televisión Ustedes tienen que Bien Si yo les digo Algo admirable O hay que, viste Mostrar aprecio a alguien ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vamos! Y si yo nombro algún personaje No sé, tipo Jorge Huevo Duro Real ¿Estamos claros? Sin más que encharle las pelotas Le vengo a presentar A dos personas Que son un orgullo gigante para mí Un orgullo gigante para ustedes Y miren que hay más Pero los que pudieron venir hoy Son dos personas Que han logrado La facturación de un millón de dólares Con Amazon Tenemos a Cristian Y a Lucho Así que le vamos a dar una bienvenida Aplausos, ¿no? Aplausos ¡Jeje! Gracias por venir Siempre quise un programa de televisión Mirá, me pusieron estas fotos con mi vieja ¿Alguien con el luna pan? ¿Alguien esta noche? Pará, pará, pará Te estoy hablando Que alguien en esta noche Va a ganar 30 millones de pesos Ahí está la plata Tiralo, a ver Así No, no es plata Tampoco Pero escuchá Uno Salió o no salió Vení, vení, vení Que venga con el documento Con el documento Y vino y ya lo gané No, 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 yo les quiero Pará, pará Les quiero decir algo Porque esto es muy controversial Pará, pará, pará Esto, de verdad Necesito pausar acá Yo a Rafa Pará, pará Escuchame bien Esto es muy serio Yo a Rafa lo conozco de chiquito Y no va a quedar Hay mucha gente conocida Sorteemos otros 30 mil dólares Hagámoslo de vuelta Porque si Yo a Rafa lo conozco de chiquito Y no voy a dejar que mi palabra Esté en duda Mi palabra vale más que 30 mil dólares ¡No! ¡60 mil! Yo a Rafa lo conozco No puedo Yo no puedo que mi palabra esté en duda Lo conozco de chiquito Bueno Yo necesito hacer otro sorteo Porque a Rafa lo conozco de chiquito Yo estoy en shock ¡Y va a ser de vuelta otro sorteo! ¿Qué es la Rafa? Pará Pará Tenés otra oportunidad Pará, corazón Necesito hacer otro Pará 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 Que te podés tocar a vos Levantá la mano 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 Jamás Dale Dale Me lo pongo ¿De quién es? 28 millones 28 millones Me alegra mucho Poder ayudarte Me alegra mucho poder ayudarte Ahora ven porque ha bloqueado Ahora ven porque ha bloqueado Qué momento Qué locura, ¿no? Qué emoción Esta es mi vieja Cuando yo tenía 17 años Y me fui a Israel Yo no sabía si la iba a volver a ver Mi mamá me dijo Que ella sería la mujer más feliz del mundo Si yo me quedaba con ella En sus últimos años de vida Pero también le causaría mucha tristeza Mucha tristeza Saber que Por el egoísmo de que yo me quede con ella En sus últimos años de vida Yo no iba a cumplir mi sueño De estar en una unidad especial Y es ahí donde me dijo Anda y cumplí tu sueño Porque de todas maneras Yo me voy a morir Y prefiero Que no te quedes sin madre Y sin sueños Por lo menos anda y cumplís tus sueños Para cuando te quedes sin madre Tus sueños prevalezcan Mi mamá me dijo una vez Que nadie merece morir Sin ser ovacionado Y si el día de hoy Todas las emociones Y todo lo que vivimos Las mismas de vidas Que han sido impactadas Merecen una ovación Quiero dedicársela a ella Ya que ella murió sin una ovación Pero se la quiero homenajear Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos